Crass Bandicoot Warped Y que? Asi chabler y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crass Bandicoot Warped Vamos a continuar, estamos en la maquina del tiempo Y bueno ya completamos el mundo este de la Edad Media, el primero del juego A ver, me puedo caer Vale, me puedo subir aí, no se ve que me podía subir aí, pero sí me puedo subir aí Pero no.. no sirve para nada Eh, ¿a dónde estoy yendo? No lo sé ¿A dónde estoy yendo? ¿Pero qué es esto? Nivel 31 Se necesita DLC ¿Pero cómo que se necesita DLC? ¿Pero esto qué es? Esto no sé lo que es No sé si es un nivel adicional Bueno, sí, sí Un nivel adicional es seguro Hostia, pues no No conocía yo esto Oye, pues lo veremos Lo veremos Seguramente al final del juego A no ser que sea un DLC de pago Que entonces me lo pensaré Pero si no es un DLC de pago Seguramente lo veremos Bueno Vamos a comenzar con el nuevo mundo El mundo este Un poco egipcio así No sé si se podría decir que sí Y comenzamos con G-Wiz Es el nombre de este mundo Tenemos al cerdo Como vos Como jefe de esta zona Bueno, ya veremos Ya veremos si me porto mejor o no Bueno Primer nivel Este mundo Empezamos aquí Un poco como el anterior ¿No? Un poco aquí de edad media ¿Qué va a ser? ¿La transición o qué? ¿Qué puede ser? ¿Puede ser una transición? No lo sé Lo veremos Tenemos la super plancha Vale Pues no está mal ¿Veis? La super plancha sirve para esta Para estas cajas de aquí Sirve la super plancha Perfecto Vale Tenemos nitros por aquí Vale Interesante Vale Puedo ir así, ¿verdad? Sí Puedo ir así Ya está, tío Vale Aquí tenemos a Vale Teníamos a Kuaku Tendría que haberlo pillado a Kuaku Y no Y no la interrogación Pero bueno Vale Es que son teledirigidos Son teledirigidos Me he chocado con él No sé por qué De verdad No sé por qué me he chocado con él Tío Ha sido por nada Bueno, pues nada He perdido a Kuaku Ya conseguiremos otro por ahí Espero Nivel de batería de mando bajo Estoy viendo que se me va a quedar sin batería En el vídeo Y va a ser todo muy divertido Muy Eh Apasionante todo Vale Vamos a romper todas las cajas de aquí, tío Rápido Venga Vamos a romperlo todo He tirado un poco de fruta Pero tampoco nos vamos a morir aquí Para que no le doy al sapo Vale Fuera Fuera Y seguimos Bien Aquí hay más Ahí hay una vida Vale Ah, vale Pensaba que Que la iba a romper de otra forma Pero bueno, da igual Vale, rompemos esto Y fuera Seguimos Tenemos aquí una vida, eh Aquí hay una caja de estas giratorias Vale, pillamos la vida Perfecto Vamos a pillar todo esto Vale Esto todavía no nos hemos metido Realmente en el mundo este Y parece que el primer nivel Va a ser así un poco de relajación Vale Pues nada Pues si es así de relajación Pues oye Pues relajado Vamos, eh Sin prisa Sin prisa A ese no hace falta hacerle nada Vale, vamos a ir con calma Uf Pensaba que solo tiraba tres, eh La cabra que se adivina Está mirando para otro lado Pero me está Me está tapando el camino ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hace la cabra eso? No lo sé Pero me gustaría joderlo Tenemos aquí el de la espadita De la espadita Que vamos a pasar de él Completamente Y lo vamos a atacar, tío Si realmente no hace falta Reventar a los enemigos A este lo voy a reventar Porque está un poco pesado Realmente no hay Ninguna necesidad De De reventarlos Vale Hemos cogido todo La cabra que está ahí molestando Y aquí tenemos Vale Aquí solo teníamos interrogación No teníamos otra cosa Vale Fuera el mago Y Pillamos otro checkpoint Bueno, aquí hay gallinas, tío ¿Las gallinas hacen algo? No sé por qué está la gallina La verdad No parece que puede hacerle nada Bien, aquí tenemos un nitro No puedo subir aquí arriba No, no puedo subir aquí arriba Uf Vale Fuera Fuera el sapo O la rana Lo que sea Y tenemos aquí bonificación Vale Oye, el nivel A ver Es sencillo pero bastante largo Es bastante, bastante largo el nivel No me molesta No me molesta que lo sea Uf Tenemos aquí Vale Tenemos bloques de activación Tenemos ahí una caja Una caja que no parece que vaya a ser fácil Y vale Un nivel de bonificación Con 18 cajas No son muchas Pero habéis visto que había ahí una complicada Hay que activar los bloques Vamos a verlo Vamos a verlo A ver cómo es todo esto Vale Listo Lo pillamos esto Bien Vamos a pillar todo esto también Vale Perfecto Aquí tenemos este bloque Vale Y tú me dirás ¿Cómo reviento esa caja? Pues Yo te diré Pues no tengo ni idea De cómo revienta esa caja ¿Verdad? Buena pregunta No tengo ni idea Es que estoy pensando Estoy mirando esto Y estoy pensando Está claro que hay que hacerlo Antes de activar los bloques Pero igualmente Antes de activar los bloques ¿Cómo? Saltando ahí Y volviendo atrás Quizás Supongo que te dará Para Para ir y volver Supongo No lo sé Pero Te tiene que dar Para ir y volver saltando Si no No sé cómo se rompe esa caja La verdad Bueno No vamos a conseguir La gema de las cajas En este nivel Por razones obvias Y bueno Pues nada Habrá que conseguir Por lo menos el cristal Vale Fuera estos dos Los he quitado Porque estaban los dos ahí Cruzados Molestando Básicamente Vale La rana esta O sapo Lo que sea Nos molesta un poco Vale Le puedo dar Le puedo dar a la espada No sabía que le podía dar Y nos quedamos con 99 cajas A 100 Solo nos hemos dejado esa Y sinceramente Ahora mismo Pues no sé cómo Cómo se podría haber cogido La verdad Quizás es lo que digo Saltando a esa caja Y volviendo atrás Y ya entonces Activando los bloques No lo sé Seguramente sería La opción correcta Pero bueno Conseguimos el cristal Que al final Es lo importante Y vamos con el siguiente nivel Vale Nivel 7 Hamdenhari Hamdenhari Pues Pues no sé Qué quieres decir con esto La verdad Pero Sí Lo metimos ya En el mundo este aquí Un poco Un poco egipcio No Pues sí Podríamos decir que sí No un poco egipcio Vale Había gem amarilla Oh Este nivel Lo recuerdo Pero vaya Como si hubiese jugado ayer Buf Este nivel Tío Este nivel Lo he jugado yo bastante Pero seguro 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 Y los niveles De este mundo Los he tenido que jugar yo bastante 100% Vale Hola Buenas Adiós Vale Los puedo reventar Con el dash Eso es bueno Eso es importante Saber Ojo Engancharnos Muy pronto Empezamos nosotros Con los enganches Vale Hemos pasado eso Sin mucha dificultad Y Seguimos Tenemos el primer Steppoint aquí El de los jarrones Vale Los jarrones así Lo quitamos fácil Así lo quitamos fácil Y este Si deja de dar vuelta ¿Qué está haciendo? Tío No me preguntéis ¿Qué está haciendo? Porque no lo sé Vale Eh Esas cajas de ahí Vale Llegamos La cogemos Sin problemas Tenemos a Kuaku A Kuaku mejorado Si cogemos uno más Eh Vamos a activar el modo aquí El modo bestia Vale Aquí lo que pasa es que Hay que medir bien las distancias Tío Con el tema de los saltos estos Hay que medir muy bien Las distancias Como digo Bien De momento Sin mucha complicación Vale Bien Pues Pues Cuidado con el escorpión El recorrido que hace No me lo conozco Más o menos ya así Vale Me he equivocado Me he equivocado Vale A ver Creo que lo más fácil Es matar al escorpión Claro Lo más fácil es matar al escorpión Lo que pasa es que claro Hay que medir muy bien Tío Hay que medir muy bien Y poner tal distancia La que puedas darle Espero que no te pueda dar el a ti Como ahora este de aquí Este Este no hace falta darle Porque Vengo por aquí ¿Veis? Desde aquí no llegas Y desde ahí seguramente Me habría matado Bueno Eh Bien No vamos mal Tenemos aquí el cristal Joder Este cortito ¿No? Por lo que veo Y tenemos aquí la bonificación Vale Vamos a hacerla Creo que no me he dejado Ninguna caja hasta ahora Si cogemos toda la bonificación Vamos a ir bien Vale Hemos cogido ahí Todo Eh Vale No sé si era eso Lo que tenía que hacer ¿En serio no le he dado Tío? A ver Aquí con la plancha Lo vamos a pillar seguro Vale Ya está Vale Perfecto Hemos pillado Todas las cajas esas Y vamos a pillar todas las de aquí Eh Hay cajas que creo que se convierten En bloques ¿No? No sé si es Si 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 me está dando a mí la sensación O O es que es así ¿Veis? Hay cajas que cambian Tío Eh Vale Estoy mirando Vale 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 Nada Nada Vale He activado otro bloque por ahí Vale Pero ¿Veis? Tenemos 19 bloques de 20 Tenemos 19 bloques de 20 Porque creo que el bloque este Que se ha transformado aquí Pues se podía romper Tío Bueno Lo habéis visto ahí ¿No? Que ese bloque del TNT Y el otro Se iba a transformar seguramente En un bloque también así de 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 hierro No De metal De lo que sea Vale Eh No conocía estos bloques Mira No conocía estos bloques Los conocemos ahora Y Y estaré más Más atento Vamos a continuar Con el nivel Que ya no queda mucho Hemos cogido antes el cristal Por aquí no hay No hay escorpiones Ni nada Pues Pues me parece correcto Yo no voy a ser el que se queje Vale Tenemos aquí el de los jarrones Hola ¿Qué tal? Hola muy buenas ¿Qué tal? Fuera Madre mía Toda la fruta aquí Con esto vamos a pillar otra vida 99 100 Joder Clavado 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 No sabía que distancia estaba este Pensaba que estaba más lejos Tío Pensaba que estaba más lejos Es lo que digo El problema aquí Muchas veces es la distancia Tío Uh Vale Eh Hemos perdido un Aku Aku Tenemos Tenemos otro Joder Me lo he encontrado así de frente Y me ha soltado un espadazo Que flipas Me voy a echar para atrás un poco Pero es que no me ha dado ni tiempo Bueno pues nada Ya no tenemos Aku Aku Ya otra pérdida aquí Sería mortal Y le he dado al círculo Pero no No ha tenido tiempo Tío No ha tenido tiempo de tirarse Muy bien jugado Muy bien jugado Vale Eh Claro Es que este hace todo el recorrido Pero yo me lo he encontrado justo de frente Me lo da suerte también la mía Vale Bien Y ahora queda el de los jarrones Hay que ir ahora cuando está yendo para atrás Vale perfecto Bien pillamos todo esto Y tenemos esto aquí Para romper el nitro Y tenemos esto aquí Para activar estas cajas Y este no sepa que distancia está La verdad Vale Bueno Cuando no sepa que distancia está Me tiro con el dash Y me aseguro de matarlo 94 de 96 Nos quedan dos cajas Y creo que son dos cajas Que se han transformado en bloques Creo que es eso lo que nos hemos dejado Vale Creo que es eso lo único que nos hemos dejado Y ya está La verdad No ha estado nada mal Hay una gema amarilla Aquí en este nivel Ya lo he dicho antes Y no se que será La verdad Ya la veremos Pero bueno Hemos completado los dos primeros niveles Y la verdad es que está Está todo como perfecto Son dos niveles por Por episodio Y además que son Cinco niveles y el jefe No se si antes era así también No estoy seguro Si antes era así De cinco niveles y el jefe por mundo No lo se Ya lo veremos Bueno ya lo veremos Ya lo habréis visto Y esto pues si Es así Lo vamos a seguir viendo así Y todo va a seguir así Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!